Ya quita esa música de gay. ¿Me golpeaste porque soy gay? ¿Eh? ¿No? Yo... Ay, no inventé. Use el de discapacitados, nos veremos malos. ¡Qué buena idea! Oye, la llevan en dos hombros. Déjala en un hombro. Es que no, no, no puedo hacerlo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sucumbas ante la presión. ¿Qué haces? Tengo que usar dos hombros. Un hombro es la presión. Me haces quedar mal. Ah, esos son góticos. Esos son nerds. Esos no sé qué son. ¿Y esas qué son? Estoy muy confundido ahora. ¡Cuidado! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ven. ¿Y esos? Oigan. Oigan. ¿Ese es tu alto? Sí. ¿Cuánto da? ¿Cuatro kilómetros por litro? No, como dos y medio. ¿Y el tuyo? Es de biodiesel. Huele a rollos primavera. Es cierto. Usa el aceite quemado del Palacio de Juno. Pero de preferencia usamos bicicleta por el calentamiento global. ¿Y qué importa? A mí, a mí me vale todo. ¿Qué? ¿No te interesa el ambiente? Sí que estás mal de la cabeza. Oigan, oigan. ¿Se pueden callar? Trato de estudiar. Gracias. ¿Ya viste? Está tratando. Está tratando. Qué nerd. Mira al nerd. Mira al nerd. Ahí viene. Ahí viene nerd. ¿A quién llamas nerd, imbécil? Perdón, que dice... ¡Ah! ¡Oh! Así es. ¿Estás bien? ¿Qué te sucede? ¿Te volviste loco? Ya quita esa música de gay. ¿Me golpeaste porque soy gay? ¿Eh? No, yo... Ay, no inventé. Eso no se hace. Eso fue bastante insensible. No lo golpeé porque fuera gay. Lo golpeé y... Y luego resultó que este menso era gay después de hacerlo... ¡Ya lo era cuando me golpeaste! En cierto modo, hubiera sido homofóbico no golpearte solo porque eras gay. Claro. Golpeaste a un muchacho negro y gay y no es el segundo periodo. ¿Cómo lo explicas? Señor Dadier, me remuerde la conciencia. Escuchen, voy a ser honesto con ustedes. Un joven murió el otro día por drogas y ninguna persona, incluyéndome, está haciendo nada al respecto. Eso es raro, ¿no? Y ustedes aparecen a 30 días de la graduación a dar problemas en mi escuela. Estoy a un maldito negro gay golpeado en la cara de sufrir un colapso nervioso. Espero haber hablado bastante claro. Si vuelven a cruzar la línea y a esta oficina, los expulsaré. ¿Entendieron? Regresemos al trámite. ¿Quién es Doug? Los diré otra vez y fingiré que no son raros. ¿Cuál de los dos se llama Doug? No, yo soy Brad. Ah, gracias. Significa que tu nombre es Doug, hijo. Sí, me llamo Doug. Listo. Tengan sus horarios. La verdad es raro, no creí que tú fueras el cerebrito. En serio, que tú estudies teatro me sorprende menos. Gracias. 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 Gracias.